Te invitamos a seguir las siguientes recomendaciones para prevenir la COVID-19. Lávate las manos frecuentemente, cumple con el pico y cédula. Si experimentas algún síntoma, llama al 312-639-2454. Si nos relajamos, nos podemos contagiar. Si no tienes alguna necesidad urgente o que apremies salir, quédate en casa. Utiliza el tapabocas de forma adecuada. Respeta el distanciamiento social por tu salud y la de tu familia. Ahora más que nunca debemos cuidarnos. No bajemos la guardia. No bajemos la guardia.